Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, va a presentar hoy lo que puede ser la reforma más importante, también la más conflictiva de su sexenio, la reforma energética. Todo parece indicar que el mandatario buscará una apertura importante a la inversión privada en el sector petrolero. Esto significaría que impulsaría las medidas que el propio PRI ha bloqueado en todos los sexenios anteriores. Es injusto, por supuesto, que los PRIistas se hayan negado hasta ahora a hacer la reforma de fondo que necesitaba la industria petrolera, pero esto no significa que esa reforma se pueda seguir posponiendo por razones políticas. Ya en 2008 el gobierno panista de Felipe Calderón trató de hacer una reforma sin enmendar la constitución, sin permitir una mayor apertura a la inversión privada. Esto lo hizo de forma así, moderada, para lograr el apoyo de los PRIistas, que además moderaron todavía más la iniciativa, le quitaron todavía otras cosas y la volvieron realmente ineficaz. Tanto es así que hoy Pemex produce menos petróleo crudo, menos gas y menos gasolina que en 2008. Por eso se necesita una reforma realmente de fondo, una reforma que realmente abra la industria petrolera a una mayor inversión productiva. Vamos a ver si el presidente Enrique Peña Nieto se atreve a presentar esta reforma. Y vamos a ver también si el PRI que se oponía a esta reforma hoy la acepta cuando ya hay un presidente PRIista. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.